Estaba dinero. Estaba dinero, y por eso asalté todo. Sí, cuando tenía que darle a mi hermano, cuando yo a mi casa, siempre le piden dinero, si no, se enojan en mi casa, a veces me vieron, mi abuela, siempre eran como mi abuela. Aseguraba que lo había hecho por necesidad. Adrián Navarro Jiménez, de 18 años de edad, es miembro del ejército del Perú y fue detenido por la policía luego de ser denunciado por robo. El joven vestía la ropa del ejército y aún nervioso, señaló que la propina que les dan en el ejército solo le alcanza para sus gastos personales y cometió el robo porque tenía que mantener a su hermana menor. Era un problema. Mi mamá no es verdad, mi mamá se olvidó de nosotros, mi mamá se olvidó de que tiene una hija. ¿Estás a cargo de tu hermana y por eso necesitabas tener la propina? No es que estoy a cargo de mi hermana, sino que mi hermana vive con mi abuela y mi hermana necesita de llamar y mi mamá no le manda dinero, entonces me da la propina. Me da la responsabilidad a mí y como es una propina que van a un cuartel, como no ando trabajando, propina que van a un cuartel, no me alcanza para nada, me alcanza solamente para sustentarme a mí. Cada vez que llego a la casa tengo que dar para todo, a veces no les doy y si no les doy se enojan conmigo. Adrián Navarro fue arrestado luego de robarle la billetera a la joven universitaria identificada como Lady Elisa Becay López de 22 años, estudiante universitaria. Según la joven se había estacionado para comprar en una tienda en la avenida Grau cuando vio venir al sujeto sin sospechar que le robaría. Con la ayuda de los vecinos dio aviso a la policía y luego de un operativo detenido el joven, miembro del ejército. Tras la detención se le encontraron las pertenencias de la joven universitaria. La joven puso la denuncia en la comisaría de San Martín, mientras tanto el sujeto quedó detenido en la dependencia policial para las investigaciones. Esta no sería la primera vez que miembros del ejército se han visto involucrados en este tipo de delitos. Como se recuerda anteriormente, tres cachacos también fueron detenidos por el mismo delito.